¡Suscríbete al canal! 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 O sea, si me matas me corto un huevo, güey. O sea, si me tiendes el pedo, ¿no? ¡Fíjate! ¡Tengo que irme! ¡Venga, primo! Estoy gastando balas a lo bestia. Porque como que no... No les atino, ¿eh? Ahí está. Ese sí la atiné. ¿Por ahí no hay nadie? No, parece que no. Por acá. Presiento que alguien va a venir por acá. Ahí está. ¡Le di! ¡A huevos! Y gracias a eso conseguí la racha. ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Venga, venga! Ya recuperamos esto. Recuperamos mis huevos porque estamos perdiendo. ¡Doble muerte! Es que hasta salto... ¡Ah! ¡Le disparé, pero no le di! Bueno, más bien, le apreté el gatillo, pero no salió el tiro. Así se dice, güey. O sea, del pichilac y sus mamadas. Pero bueno, bueno. No importa, no importa. Vamos bien, vamos bien. Un tiro que me ganen no está mal. O sea, tampoco va a ser siempre perfecto, güey. O sea, de vez en cuando, pues se vale morir. De vez en cuando se vale morir. De vez en cuando se vale morir, puñetas. ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Venga! ¿Quién más dice yo, chagetines? ¡Te goché! ¡Te goché! ¡Primo! ¡Ah, lo vi! ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! ¡Déjenme subir, papá! ¡Ah, no puedo tirar granadas, güey! ¡Ah, lo maté! ¡Ay! ¡Venga! ¿A dónde, compa Twitcho? Por acá hay alguien, ¿eh? ¿Alguien? ¿Alguien? Aquí, aquí, asómate, asómate. ¡Asómate a mi ventana! ¡Te veo cada mañana por la noche! Mañana por la noche, güey. Eres un genio, Ramek. ¡Claro que sí! El puto amo de la lógica, cabrón, ¿eh? ¡No mames! ¡Te veo en la mañana por la noche! ¡No mames! Palabras históricas. La verdad... La verdad, este pedo va a pasar a la historia. ¡No mates a mi cómpe, C! ¡El chavo tiene paro, vato! ¡Viene de barrio pesado, el chamaco! ¡No te metas con mi... ¡No te metas con mi cucu, ese! Me pisaron por andar de hambriento. ¡Tiro la cabeza! ¡Uno menos! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Que sean dos! ¡Venga! ¡Le di! ¡Le di! ¡Me la pelaste! ¡¿A dónde?! También el juego se la mamó dejándome ahí, güey. Hay que admitirlo, ¿no? Hay que decirlo sinceramente. ¡Oh, de papá! ¡Ah, me caí! ¡Carajo! Y ahí venía otro idiota. Creo que se están pisando mis cuates ahí, ¿eh? Ahí viene alguien. Ahí vi alguien. ¿Dónde estás, hijo de perra? ¡Oh, dejo de la chingada! Ahí viene alguien, ¿eh? Mataron. Se lo mataron, ¿verdad? ¡Ay, eso también lo mataron! ¡Venga! ¡Vamos ganando, puñetas! ¡Pónganse las pilas! Acá tiene que haber alguien. Aquí hay plomo. Aquí hay plomo. ¡Ah, su madre! ¿Qué? ¡Qué visión! ¡Triple muerte! ¡Aniquilación! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Güey, nunca he matado a cinco. ¡Dios, por favor! ¡Maldito! ¡Los odio, hijo de perras! ¡No, mames! ¡Me maté veintitrés, güey! ¡Dios! ¡No, no, no, no! Increíble. ¡Increíble! Por poco hago la aniquilación... No, digo, la aniquilación la hice. Digo, por poco hago la quíntuple muerte que ni siquiera sé cómo carajo se llama porque nunca lo he hecho en Halo 5. Iba a ser mi primera vez y me la quitaron, güey, de la manera más estúpida, ¿no? De la manera más cruel posible. O sea, de hecho, yo ya lo había perdido. Efectivamente, maté cuatro seguidos, pero pensé que no había sido tan seguido porque de repente vi que me salió doble muerte cuando ya debió de haberme salido la triple. Entonces yo dije, pues bueno, ya perdí la secuencia, así que me quedo con doble. Pensé que sí iba a ser la triple. Cuando vengo a verme aparece el logotipo de cuádruple de que ya había matado a cuatro. Entonces, ese que iba a matar y me terminó matando era el quinto carajo. Pero bueno, espero que hayan disfrutado del gameplay, señores. Si fue así, recuerden apoyarlo con su like, favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden seguirme en mis redes sociales. Ya saben que abajo, en la descripción, van a estar los links para que vayan, me sigan y estemos en contacto. Yo soy Ramecadenas, esto fue Halo 5 y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!